Claro, estaremos reuniéndonos, el Consejo Consultivo de la Ciudad de Chihuahua está citado para el día jueves por la tarde y en Ciudad Juárez nos estaremos reuniendo con ellos el día viernes. ¿En qué horario? O sea, mañana y pasado de la otra semana. Mañana y pasado. ¿En qué horario, secretario? Están citados, si mal no recuerdo, para las 4 o 5 de la tarde. ¿Y el salario en vigor a partir del 1 de abril? Así es, esa es la idea. ¿Tienen ya una propuesta de cuánto sería el aumento? Vamos a presentar los datos que nosotros recabamos durante estas últimas semanas y por supuesto del trabajo realizado por quien me antecedí en el cargo. Lo vamos a presentar a los miembros de este órgano colegiado y bueno, en esta noción de que es un órgano colegiado integrado por diversas personas que representan a distintos sectores, es que se tomará la decisión respecto de la tarifa y se establecerá pues el monto en el que habrá de quedar la misma. ¿Podría adelantarnos cuáles...? ¿Podrían conocer hasta el viernes en la noche después del Consejo de Juárez? Tenemos que esperar el resultado de los consejos y como ustedes saben, alguien me lo preguntaba el día de ayer, la tarifa debe publicarse en el periódico oficial del Estado y es cuando se hará el conocimiento. Seguramente podremos platicarlo antes al término de estas reuniones. Ahora...